Déjame yo compartirlo por YouTube, para la gente de YouTube. Salud para mi brother Juanca que está ahí, mi hermanito Juanca que está activo, 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 activo. Déjame yo hacer... Esto me ha agarrado a mí de sorpresa, señores. Yo estoy en shock. Repito, señores, yo estoy en shock, igual que ustedes, estoy en shock. Yo no me esperaba que Stephanie McMahon renunciara así tan rápido, como si nada. Desde que Vince McMahon regresó, boop, renunció. Noticia de última hora, señores. Vamos a leer aquí el artículo, ¿ok? Noticia de última hora. Ok, here we go. Señores, vamos a leer aquí el artículo de TMZ. Stephanie McMahon renuncia a la WWE días después del regreso de Vince McMahon. También dice aquí que Stephanie McMahon está renunciando a su papel como co-CEO de WWE solo unos días después de que su padre, Vince McMahon, regresara a la junta directiva de la compañía. La mujer de 46 años hizo el impactante anuncio hace unos minutos atrás, publicando una larga declaración sobre su decisión de irse. Y aquí tenemos la declaración. Te voy a mostrar la imagen sobre la declaración que ella hizo. La voy a mostrar aquí una imagen. De pronto, ellos subieron esta pequeña declaración que me mandó Juan Camilo por el grupo. Aquí está. Esta fue la declaración que ellos subieron. Yo te la voy a leer aquí en español. Te la voy a traducir rápido. So, dijo lo siguiente en la declaración. Hace ocho meses me ausenté. En unas pocas semanas, inesperadamente, tuve la oportunidad de mi vida, dijo Stephanie McMahon. Tuve el privilegio de regresar como co-CEO y presidenta de la junta de WWE. También dice aquí, Stephanie reemplazó a su padre el año pasado, en julio de 2022, después de que renunció en medio de una investigación por presunta mala conducta. Vince fue acusado de usar los fondos de WWE para pagar dinero silencioso. Oigan ahí, dinero silencioso. A las empleadas, a las empleadas. Él le pagó un dinero silencioso a las empleadas, después de tener relaciones sexuales con ellas. Oigan ahí, oigan ahí. También dice aquí el artículo, la declaración que hizo aquí a Stephanie. Tú vas a leer aquí un poquito más. Está aquí. Stephanie dijo lo siguiente en su declaración. No puedo expresar con palabras lo orgulloso que estoy de haber liderado lo que considero la mejor empresa del mundo, trabajando junto a un notable equipo de liderazgo y a uno de los ejecutivos más fuertes reconocidos. Mi co-CEO, Nick Khan, agregó Stephanie McMahon. También aquí dice TMZ, como informamos anteriormente, Vince McMahon volvió a nombrarse miembro de la junta el viernes pasado, con la intención de ayudar a negociar el inmediato acuerdo de televisión de WWE y explorar una posible venta de la compañía. Para nadie es un secreto, WWE consigue la mayoría de su dinero es con los contratos de televisiones. Los contratos de televisiones es que ayuda a que WWE siga ganando mucha plata. Bueno, estamos en hora, estamos en tiempo de renovar contratos y posiblemente la compañía venda. Esa es la noticia que ha salido. Stephanie McMahon también dice que su padre está tomando la iniciativa durante un momento emocionante para la compañía mientras explora las alternativas estratégicas. Y con Nick Khan y Triple H a bordo, creen que WWE está en un gran lugar para seguir generando contenido excelente y aumentar el valor para los accionistas. Oigan ahí, salud para amigo Cirilo, ¿qué tal? Salud para Cirilo. Y seguimos leyendo este artículo y continuamos aquí leyendo lo que es la declaración de Stephanie McMahon sobre lo que está pasando con su famoso renuncia. Y dice aquí Stephanie McMahon, dice lo siguiente. Realmente amo nuestra compañía, a nuestros empleados, nuestra superestrella, a nuestros fanáticos, agregó Stephanie McMahon. Y además dijo Stephanie McMahon, agradeciendo con todos nuestros socios, gracias por... Gracias por todo. Entonces, ahora para siempre juntos. ¿Qué opinan ustedes en el chat de lo que acabo de leerle? Repito, realmente amo a nuestra compañía, a nuestros empleados, a nuestras superestrellas y a nuestros fanáticos, agregó Stephanie McMahon. Salud para Cirilo que está ahí en el chat, salud para Cirilo en el chat. Estoy agradecida con todos nuestros socios, gracias por todo. Entonces, ahora y para siempre, todos juntos. Palabra de Stephanie McMahon. Salud para Cirilo en el chat. Si Nick Khan será el CEO solitario, dice mi Juan Camilo en el chat. Exactamente. Y Triple H va a seguir siendo el jefe creativo de la compañía. Eso es cierto, Juan Camilo. Esta noticia ha agarrado por sorpresa a mucha gente. Repito, yo no me lo esperaba. Vince McMahon, el tipo, un sabio, sabio, sabio de negocio. El tipo sabe lo que está haciendo. Te lo juro, el tipo sabe lo que está haciendo. Este tipo sabe lo que está haciendo. El tipo, un estratega. Dice mi amigo ahí, Cirilo. Esta noche en vivo, NXT. Yes sir, mi brother. Mi amigo, Cirilo. Señores, ¿qué te opinas de esta noticia? Prende tu like. Activa tu campana. Quiero escuchar sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué es tu opinión sobre esto? Esto es lo que yo no me esperaba. Repito, Vincent Kennedy McMahon es un loquillo. Ese McMahon es un loquillo. McMahon vio la oportunidad de quedarse con todo y lo hizo. McMahon, ese tipo es un loquillo, mi gente. McMahon vio la oportunidad de meterse y se metió. Y dijo, yo me voy a quedar. Esto es mío. Esto es mío. Nadie me lo va a poder quitar.